En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama, en conjunto con las diferentes instituciones educativas de nivel medio superior y superior, llevaron a cabo la tradicional exhibición y concurso de altares con temáticas prehispánicas, culturales y de los estados de la República, que tienen muy arraigada esta fiesta, donde se rinde culto a los que han trascendido de este mundo. Frida Kahlo y Diego Rivera eran dos prominentes artistas mexicanos con diferentes preferencias y estilos, pero compartieron una intensa relación personal y artística. Frida Kahlo prefería explorar temas íntimos y emocionales en su arte, a menudo reflejando sus propias luchas y experiencias a través de autorretratos y simbolismo. Su obra está marcada por su estilo surrealista y su uso de colores vibrantes. Diego Rivera, por otro lado, era un muralista comprometido con el arte público y político. Frida Kahlo prefería crear murales a gran escala que representaban la historia y la política de México, lo que los convierte en figuras icónicas en la historia del arte mexicano. Frida Kahlo era conocida por su vestimenta distintiva, a menudo vistiendo trajes tradicionales mexicanos, temas de dolor, sufrimiento y autoidentidad en sus autorretratos, reflejando su vida marcada por el dolor físico y emocional. Tenía una profunda conexión con la naturaleza, lo que se reflejaba en sus pinturas. Los animales, las plantas y elementos naturales a menudo aparecen en sus obras. Diego Rivera era un firme defensor del comunismo y usaba su arte para borgar por causas políticas y sociales. Música 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 En esta ocasión, el CECITE plantel Tezontepec de Aldama, la preparatoria Mangas, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Unidad Tezontepec de Aldama y EDUCEM Tezontepec dieron muestra de su talento y creatividad en la conformación de cuatro altares monumentales donde se pudieron apreciar elementos tradicionales y ancestrales que distinguen nuestras raíces y cultura. Canizio, en el estado de Michoacán, la cultura tolteca y el Cerro del Quicuco, Diego Rivera y Frida Kahlo fueron los temas principales en los que las y los jóvenes alumnos se basaron para recrear la historia en estas coloridas y bellas ofrendas que fueron del agrado de todo el público presente, quienes ovacionaron y reconocieron el gran trabajo y esfuerzo de padres de familia, maestros y los propios estudiantes. de maíz y es la isla más grande del pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Abuelito, agárrate bien de sus alitas para que regreses de donde estabas conmigo. Susurrame Tomasito, linda mariposa para sentir que ya estás nuevamente conmigo. Canizio, en Michoacán, es el escenario natural de una de las representaciones más espectaculares de las fiestas dedicadas a los muertos. Es un escenario de riqueza cultural del pueblo purépecha y el orgullo de sus habitantes, pues con ello guarda su cultura y tradiciones que sobrevivieron a la conquista española. Es por ello que la UNESCO la nombró como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Buenas noches, bienvenidos a todos. Como platillo principal, en esta ocasión hicimos un tamal llamado Ucheco. Este tamal es originario del estado de Michoacán. Está preparado a base de maíz mezclado con acelgas. Tiene un relleno de carne de pollo deshebrada mezclado con manteca de cerdo, ajo, cebolla, jitomate, chiles de vinagre y almendras. Estos se preparan en hojas de maíz previamente suavizadas y se cuecen de vapor. Como base tenemos una hoja santa, esa solamente es de decoración, no se come. Como complemento tenemos los chiles de vinagre. En la parte de arriba tenemos el corte de una zanahoria y un chile de vinagre. Si pueden apreciar en el plato tenemos los chiles de vinagre. Fueron hechos por nosotros para agregar un toque hogareño. Un poco más de sazón, digamos. Un poco más de sazón, digamos. Un poco más de sazón, digamos. Un poco más de sazón. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Amén. 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 Previo al concurso de altares, se realizó un programa cultural en la plaza principal de Cabecera, con la participación de los grupos gerontológicos, así como alumnos de los diferentes talleres de la Casa de la Cultura y de las instituciones participantes quienes presentaron números musicales, bailables, así como una demostración de Catrinas y Catrinis. El presidente municipal, Santiago Hernández Cerón, se mostró muy contento y agradecido por la excelente participación de las diferentes instituciones educativas por poner en alto el nombre de Tezontepec de Aldama y seguir contribuyendo al rescate y fortalecimiento de nuestras tradiciones mexicanas. El día donde el pueblo de México se dice de colores brillantes y amarillos para recibir a sus difuntos, seres queridos y mostrarles que aunque ya no estén presentes, aún siguen en nuestra memoria y en nuestro corazón. Es un homenaje donde podemos honrarlos y sentir que vuelven a estar junto a nosotros, resumiendo nuestros ofrendas o altares en nuestras casas en nuestras casas. Lo hemos titulado Hitli, una ofrenda para el universo. Nuestro altar es un homenaje distintivo a un elemento emblemático de nuestro municipio, nuestro majestuoso y místico Cerro del Hicuco. Este altar es una representación de nuestra región, cada elemento desde su gastronomía, flora, fauna, así como cada uno de los aspectos que nos identifican como nuestra región, nuestro municipio de Tezontepec de Aldama. Tal es el caso de una bebida de los dioses, el pulque, el pescado, los nopales, el maguey y muchos otros guisados con ingredientes de nuestra región, entre muchas otras cosas más que representan a Tezontepec de Aldama. Hemos hecho una réplica del Cerro del Hicuco, también llamado como un centro del universo, como el centro del Valle del Místico, como un centro cósmico, pero también como un centro de los espíritus. Esta noche invitamos a todos que sean testigos de este místico lugar y también les invitamos a que tengan esa experiencia de saber que la futura conseja sigue vigente hasta los días a la vida y a la muerte, como el quebrantar el vínculo para los que nos quedamos en la Tierra y para los que pasamos a un segundo plano. Como pueden notar, este camino nos guía a la entrada del Hicuco. Esta, una caverna que es un hombrado para viajar en el tiempo y principalmente al mundo de los espíritus. Hicuco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.